Y el proverbio de ahora, el pensamiento que tenemos es muy interesante, escúchenlo bien. Bienaventurados los que se ríen de sí mismos, porque se les acabarán los motivos. ¿Escucharon? Bienaventurados los que se ríen de sí mismos, porque se les acabarán los motivos. El humor es excelente para la salud, dijo alguien. Este es un anónimo. Ahí queda también, en verdad, grabado para que ustedes lo copien. Está muy interesante este pensamiento. Gracias por ver el video.